muy buenas crack y bienvenido a mi canal que tal estamos espero que bien que coño espero que muy bien y que os traigo hoy os traigo el nuevo mapa pod el nuevo dlc de call of duty black ops 2 chavales vamos a ver qué ocurre vamos a ver qué pasa vamos a examinar un poco el mapa vale vamos a ir rodeando un poquito es duro por equipos vale por aquí se puede entrar y te asomas al medio ahí había uno pero no me la juego con este arma la verdad bueno zona para rodear vale peacekeeper en mano con esta ya me puedo asomar un poquito más por el medio con el fusil de asalto a ver si puede subir aquí no vale chavales ahora hay que ir probando si se puede subir por zonas y tal no poco a poco no me ha dado tiempo de verlo estaba mirando el mapa enseñándoslo vaya y no me ha dado tiempo vale estamos en otro en otro spam en otra zona de spam hemos renacido eh ni le he tocado chaval como se notan los mandos del xbox que no suelo jugar no venga lo pro muerto vámonos primera baja en el nuevo DLC de Call of Duty chavales aquí en live os la he hecho vamos a la PW oh poco me gustan las granadas pen están cayendo por detrás mía mis compañeros y no me gusta eh vale otro venga ya estaba debajo tío vale pues vamos a venir por aquí verdad di que si claro que si eh no 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 había otro ahí campeando chaval si con este arma vale eh y me viene otro tío que hago insul venga papá claro que si venga me p7 en mano vámonos chavales bueno voy el penúltimo pero no pasa nada es más que otra cosa para que veáis el mapa bueno parece un mapa para rusher bastante esperemos que la gente no campee mucho por las esquinas voy a coger lápiz keeper oh un camperillo donde estás ahí está miralo veis muerto campero vamos un poquito por el medio venga chavales msmc en mano oh vamos a verme con silenciado no que está ahí uh le he visto justito chaval ahí estaba venga y me viene por la derecha otro ahora no me jodas tío bueno es lo que hablamos no todo depende el mapa es bueno o no es bueno depende de como juegue la gente vale siempre ayuda por supuesto que no haya zonas de camperos eh mmm bueno que mazoca más cañera lleva este con el camuflaje ahí muy guapo mazoca y voy a matar a este vaya donde estás es que macho es que es que no avanzan eh se quedan ahí esperando tío bueno que estás aquí vale lo ha matado mi compañero ve el coche uave yo soy un fantasma venga pues mueres he tocado a otro eh he matado a ese pero he tocado a otro ahí estás adiós chaval oh me voy me voy que tiene gente que tiene una uave y y que el rincón es muy malo es muy malo vale voy a seguir a mis compañeros por aquí oh espere vete 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 no no sé salir he comentado yo aquí vale uno muerto y hay otro detrás estoy todo rojo venga vamos quítete el rojo ahí hay voy por aquí vale ya estamos renaciendo aquí parece ser por aquí me he pasado creo oh que bonito que tierno love te quiero I love you ¿dónde está? ¿dónde está de la runa pen? no 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 le he tocado tío vamos a súmate otra vez vale compañero bueno vamos ganando por lo menos la partida joder macho con las cagas de choque que asco me dan de verdad oh esto fíjate fíjate como me dan aquí tío en este mapa que salen hasta rosas madre mía esto es mi ancolonia también la msmc si la llevo ahí lo reviento dios iba con la pw57 tío si llevo la msmc lo reviento ya te digo cogen la p7 vamos vamos ahí chavales bueno pues no está nada mal este mapa lo único pues eso no si la gente se quedan las ventanitas di que cambia si avanzas un poquito bueno pues el spawn al final va cambiando y puedes matarlos por detrás y tal la verdad es que vueltas he dado a narices por el mapa ha sido un 9-7 bueno lo que importaba era que vieses el mapa aquí en mi canal que para eso me compré la Xbox para eso me compré el Season Pass para vosotros y eso que ya lo tenía todo en la Playstation 3 pero bueno como quería daos todo bueno el único con tres rayitas de internet no pasa nada quería tener siempre a la última pues bueno ahí está chavales aquí lo habéis tenido este mapa espero que os haya gustado el gameplay y si os ha gustado ya sabéis suscribíos like, favoritos y hasta la próxima chavales adiós